El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, indicó que no solicitó aplazar la llegada de la caravana migrante a la Ciudad de México, pues aseguró que fue decisión del gobierno de Veracruz, sin embargo, destacó que si llegan después del corte de agua podrán atenderlos mejor. En conferencia de prensa, Ramón Amieva también sostuvo que habilitará el Estadio Jesús Martínez Palillo, en Granjas México, Alcaldía Iztacalco, como albergue para los integrantes de la caravana migrante, el cual tendrá una capacidad para 7.000 personas. Sostuvo que la Ciudad de México está lista para recibir a los migrantes pero indicó que destacó que si llegan después del corte de agua podrán atenderlos mejor. Seguiremos prestando atención en puntos donde se encuentren. Si llegan a la Ciudad de México una vez que concluya este tema de abastecimiento de agua los podremos recibir de mucha mejor manera, y prestar una atención mucho mejor en esta visión de cumplimiento de derechos, resaltó.Informó que el gobierno capitalino, continuará apoyando al de Veracruz con envío de brigadas e insumos generados en los centros de acopio, tanto de las alcaldías, la coordinación de la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, del padre Solalín de la Comisión de Derechos Humanos.